... Defender nuestro derecho a hablar con voz propia, en cualquier tribuna, son principios que no están ni estarán nunca en ninguna de las mesas de negociaciones que se establezcan. Lo demás, sin presiones y en igualdad de condiciones, estamos dispuestos a conversarlo, tal y como lo hemos demostrado muchas veces. Tengo muchos amigos en prisión por hablar con periodistas muchísimos años, solamente por no estar de acuerdo con el gobierno estos muchísimos años presos. Y no me gustaría que me pasara este riesgo de estar corriendo, no lo digo para salvarlo a ellos, sino tal vez para salvar a mi país, pero le digo que buscan una respuesta que aquí no la van a encontrar. No complica a la gente, porque aquí en este país no se puede hablar nada, aquí usted no sabe lo que es que cuando hay uno en la dictadura no se puede hablar. Y las nuevas generaciones nos hablan después de nosotros, qué es lo que va a pasar en este país. Así que Robertico, vete y pronuncie a todos. Mira, hagan algo con nosotros, cuando busquen preguntas aquí, aquí no encontrarán respuesta nunca. No le puedo decir más nada, me gustaría, pero créeme que hablo hasta temblando, que así pasan las cosas aquí. Espero que un día podamos hablar normalmente con ustedes. Chao. No hablo nada de eso, tengo mucho miedo. No puedo hablar nada de eso. Aquí tú no sabes quién es, tío. No se puede hablar nada. Creo que quienes nos conocen bien, deben saber que sobre todo en Cuba, hay muy disciplinados soldados. Yo soy un soldado. Luego hay algunas orientaciones que se pueden, evidentemente, esquivar. Yo he hecho lo posible y lo imposible por esquivar esta. Evidentemente, en el tono en que se ha dicho que tengo que hablar, no queda otra alternativa. El que yo exprese, lo que yo pienso, yo puedo expresar muchas cosas que yo pueda pensar. Pero, ¿qué me van a resolver un ejemplo ustedes como periodistas? ¿Qué problemas tienen ustedes? Un millón. Un millón. Pero mi pregunta es esa, a usted como periodista. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué me pueden resolver ustedes? ¿Qué me pueden, no sé, garantizar ustedes? Por el que yo hable aquí. Porque no es que yo hable, sino es que las consecuencias, a lo mejor, de que puede pasar de que yo pueda hablar. Yo no tengo miedo. Yo sí no tengo miedo. Y hablando de libertad de expresión, el hecho de que 271 personas deben... Es una lástima que ustedes, conociendo la forma de este país, ustedes entren y pregunten cosas que ustedes saben que nadie se las va a responder. Como cubano, como joven, le digo, estas preguntas que ustedes hacen aquí no van a encontrar respuestas. Tal vez en el exterior de un cubano que salga marchado aquí se las pueda responder. ¿Comprende? Ya simplemente estas palabras me comprometen a ir hasta prisión. Solo depende que ese casete no lo cojan las autoridades cubanas. ¿Comprende lo que les digo? Aquí no busquen... Periodistas se lo digo del mundo entero. Aquí no busquen... No hagan esas preguntas que nadie se las va a responder. Nosotros vinimos a ir con la flotilla y tal. Le estoy preguntando a la gente, o sea, las opiniones acerca de la flotilla, lo que piensan, qué tipo de ayuda les va a traer aquí y todo eso. No sé si me pueden decir algo. ¿No le van a decir nada sobre eso? ¿Sobre la flotilla que vino ayer? No. Si tiene alguna orientación, tiene que ir a la unidad Cuy-Chapón, ahí es donde le van a orientar cualquier pregunta que usted quiera hacer. No, yo le estoy preguntando a la gente en la calle. O sea, la opinión del pueblo. ¿Usted como policía no puede responder en otras palabras? No. Ok. No importa. Ok. Sigo preguntando a la gente. Si te cogen con eso, te buscan y te hacen por... Te dicen que no, por los derechos humanos. Aquí yo creo que no existen los derechos humanos. Yo lo que debería sentir es la libertad de prensa. Nuestra prensa no se quedará sin papel. Nuestra radio no se quedará sin sus tuerquecitas y sus piececitas electrónicas. Ni nuestras... sin transitores, ni la televisión, ni los gráficos se quedarán sin rollo. Comandante, estamos en vivo a través de Radio Rebelde de Ciudad Nacional. Quiero aprovechar la ocasión para, de alguna manera, que habla de realidades objetivas, de esfuerzos, de voluntad de resistir y de perspectiva. De esto último quisiera que me hablar un poco. Digamos, con un poco de... La visión libre de la gente, en razón directa, es la capacidad de resistir. Habría que enseñar también, o sea, que creo que este ha sido un momento muy propicio para ellos también, porque éramos un poco derrochadores. Derrochadores. Le merece algún comentario el hecho de que el presidente norteamericano no haya invitado a la gusonera de la fundación en el acto del día 20 de mayo. Le doy de mucha importancia a esas cosas. Y el recorte presupuestario de la radio y la televisión en el medio. Cuando estamos tan cerca del 40 aniversario de Moncada, yo pienso, yo creo que usted seguramente está tan bien convencido de eso, que no habrá ningún monaje mejor para esa playa de jóvenes que lo dieron todo, que este esfuerzo y esta dignidad de vida. Pero entonces lo que lo dieron después, no ha fallado ni una sola vez la vitamina esa. Ustedes la consumen, ¿verdad? Sí, como no. Ustedes la consumen. Todos los días por la mañana se los olvida antes de salir. Bueno, traten de reflejar lo mejor posible, bueno, las propias palabras, ustedes no son de la radio. Sí, estamos vivos por repente. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Hablamos que solo por hablar, ¿usted está firmando aquí? Coño, oye. Oye, Colombia, a ustedes le dan dos golpes y le quitan esa caseta y después a mí me desaparecen aquí. No va a pasar. No va a pasar. Cuando ustedes pasen ese video ahora en la televisión americana, es un problema que tendré aquí. Yo no voy a hablar más, chao. Asesinaron a cientos de miles de personas. La mayor parte de ellos desaparecidos. A Buenos Aires lo sé. Por lo que yo veo. ¿Crees que este gobierno tiene el poder para hacerlo, para que cambien las cosas? Tampoco sé. No, no sé, eso no sé. Nadie recibe más divulgación que lo que reciben los enemigos de la revolución, porque tienen a su disposición todos los medios de divulgación de Estados Unidos. Ya hay miedo hablar y hay miedo de decir lo que uno siente. Y bueno, yo puedo decir lo que yo siento, no. Yo lo más que siento, por mí no, porque son hombres de derecho. Pero tengo un niño que tiene 11 años y vivo atormentado con eso. Cambio de qué tipo. Político, podría ser. ¿De qué depende? No puedes decirlo, porque tienes miedo. ¿Y por qué no lo puedes decir? Nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a decir. Televisión, radio. ¿En Cuba? Yo hablo en Cuba. Bueno, en Cuba no. No, yo no opino nada. ¿Tienes miedo a hablar? No, no tengo miedo a hablar, pero yo soy neutra. ¿Pero la situación que se está viviendo aquí? Bueno, un poquito difícil, pero creo que llegará el momento que se supere. ¿De qué depende, cree usted? No me sé decir. Ya le dije, no entiendo nada de política. No sé nada de eso. Soy una persona del negociar. Eso depende de los vendedores del pueblo. ¿Depende de qué? No, no, no sé nada, yo no he dicho nada. No sé nada, era él el que estaba al lado ahí. No, no sé nada. Bueno, en Cuba no. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros no le vamos a abrir las puertas a los que quieren destruir la revolución y le vamos a facilitar el camino a Estados Unidos. Parece como si estuviéramos hablando así. No, no, no. Oye, pues ya te dije que eso no va, no va. ¿Y qué era lo que tú me decías de los que les están dando de comida? No, no lo saco, no lo saco. No, no hablo nada de eso, tengo mucho miedo. ¿Qué opinión tiene usted de lo que está pasando acá en el país? ¿Cómo está la situación económica? Mira, con respecto a la situación económica que tiene el país, si me firma tienes que te voy a cobrar, aunque sea cinco dólares. ¿Cuándo puedo pagar? Con mí un negocio. No, pues, entonces muévete del lado de la cámara porque la tienes al frente, mi amor. Con respecto a la ley Torricelli, que es otra de las leyes que más está golpeando el país. ¿Usted cree que lo que está pasando es culpa del bloqueo? En aspecto es culpa del bloqueo. Y otras partes que dependen de nosotros mismos, que no tenemos esa energía y ese combativo, de la unión de trabajar todos unidos. Por resolver esta situación que estamos pasando. ¿Y usted, señora, qué opina? No, yo no opino nada. Bueno, en Cuba no. ¿Por qué? Sencillamente porque no. Nosotros teníamos que salir del gobierno de Figuey Castro, el régimen ese no es quien lo soporte, de verdad que no es quien lo soporte. Todos buscábamos tener libertad y vivir en un país como este. La realidad es que estábamos dispuestos todos, en sentido general, hasta los más pequeños, a dar la vida por lograr el suelo de libertad. Con ese propósito salimos de Cuba. Alcanzar la libertad y la democracia. Imagínate, ya Cuba, eso ya está, está choteando, hablando igualmente, vaya, honestamente. Entonces, bueno, éramos tres compañeros de la misma embarcación y de otras embarcaciones. Y empezamos a conversar, empezamos a analizar o a cuadrar el viaje. Se me dio la oportunidad del barco y yo, bueno, antes de hacerle una balsa, lo hago en un barco. Me hablaron, claro, me dijeron, esto es, saliendo del barco, no van a caer arriba de la drift y tenemos que jugarnos la pega. Y le dije, oye, pa'lante. No, yo sabía que a la vez que nosotros pasáramos por ahí por capitanía, sin hacer despacho, sabía que nos iban a pagar. Siempre se pensó en las posibilidades, pero nunca dejando la otra posibilidad de que cuando ellos vieran la cantidad de personas que iban a bordo de la embarcación, aguantarían. Apareció la 562 diciendo, alto, 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 que estamos dispuestos a todo, que el puesto de mando dice que hay que pararlo, que ustedes no se pueden ir. Y nosotros no hicimos caso, el barco hablante todo el tiempo, el barco hablante todo el tiempo. Un mayor, me parece que la seguridad, sí, de ahí, en una de las grifes, nos dio orden y nos dijo que hoy tenían orden el mando superior de que bajo ninguna circunstancia ese barco podía salir del país. Y nosotros le dijimos que bajo ninguna circunstancia ese barco iba a virar para Cuba. Sentimos disparos al casco de la embarcación. Eso fue lo que nos indicó que la guardafrontera cubana ya estaba detrás de nosotros. Y a partir de ese momento fue lo mismo. Salimos nosotros para cubiertos, para que ellos vieran la cantidad de personas que iban a bordo. Y entre ellas, los niños, las mujeres. Y siempre con la idea de que cuando ellos vieran a ellos, se aguantaran. Ahora, además de las corrientes traicioneras del Estrecho de la Florida, además de los tiburones y de todos los inconvenientes que todos sabemos que existen en travesías de este tipo, se ha sumado la ferocidad y la hazaña de los personeros del régimen que evidentemente han tomado su frustración en víctimas inocentes que solamente escapan del despotismo, de la miseria y de la desesperación en que han sumido ese gobierno de traidores al pueblo de Cuba. Empecé en el matadero cuando salí del servicio, pero en el matadero no se podía vivir. Porque estabas trabajando en el matadero donde estaba la carne, no podías comerla, no podías tenerla en tu casa. Entonces la tentación te iba a dar por robar y lo mejor era no estar ahí. Soy maquinista de una grúa flotante. Y vivía, residía en reglas. Yo fui testigo, lo presencié con mis ojos y estuve a punto de que me dieran a mí. De que me dieran a mí y teniendo niños alante de nosotros, ahí. Y no entendieron de que hubiera niños, no entendieron de que hubiera nada. Y empezaron a tirar tiros. Entonces al tirar los tiros, todas las mujeres con los niños, afuera para afuera, diseñándoselo. Mira, hay niños aquí, no vayan a tirar, hay niños aquí, no vayan a tirar. Ahí todas las mujeres salieron y todos los niños salieron y ellos vieron a los niños y vieron a las mujeres. Y vieron como los niños gritaban, mami me van a matar y todo, y ellos seguían tirando. Cada vez que nos alumbraba, lo levantábamos para que viera que traíamos un niño. Y ellos seguían, seguían tirando. Nos tiraron a matar, lo que pasa es que nosotros no nos rendimos y estábamos ahí, ahí, las mujeres con los niños. Yo misma con mi hija y no me fui de ahí ni un minuto. Nos tiraron y tiraron con AKM. Con AKM tiraron. No tiraron con pistola, tiraron con AKM, que yo estaba en la parte de atrás del barco. Y un integrante de la Griffith Cubana de la 511 nos tiró rasante a la cabeza que los impactos de balas estaban marcados en la grúa. Los impactos de balas estaban marcados en la grúa que nosotros después por la mañana los vimos bien claros. Yo me sentí muy mal. Bueno, me salió del corazón y dije, caballero, esto es una masacre lo que están haciendo con nosotros. Porque la verdad que aquí era un cuadro duro. Bueno, nunca antes yo había pasado por nada así. Eso para mí es inorbiar. Y hay uno de los compañeros nuestros, el que está herido en el pie, que le dijo al guardafrontera, si tú vas a tirar, tira, pero tíramo a mí aquí, mira, aquí, a matarme, tíramo a matarme. Un negro, alto, fuerte, de ojos pardos, pelado, bajito, cogió y tiró una ráfaga con una KM de abajo para arriba. Hasta las cinco y media de la mañana dándonos tiros por todos los lados. Les tiraron tiros, a pesar de haber mujeres y niños. Por todos los lados, no creyeron en nadie. ¿Ustedes, cómo tú puedes estar tan seguro de que ellos sabían que había mujeres y niños? Porque estaban encubiertos todo el mundo. ¿Y a pesar de eso tiraron? A pesar de todo tiraron. Sí, cuatro heridos. Y a los puentes mando tiraron a matarle. Porque está la muestra, es mi tío que está herido. Y el tiro fue aquí. Bueno, la bala entró, entró por aquí. Se detuvo aquí en la clavícula. Me desgrató lo que es, toda la clavícula. Y luego esa clavícula me dañaron lo que es la vena y el tendón y eso. Sí, él sangró muchísimo. Él mismo vino así, medio mareado, y se tiró arriba de una mesita. Y soltaba chorros de sangre. Se acostó en la cama y... Y dijo, me mataron. Y no, no te mataron. Y lo apoyamos ahí en eso. Y rápido todo el mundo subió para el puesto de mando. Miramos cómo estaba el puesto de mando. El patrón subió para arriba. El otro timonel que había lo hirieron también en los testículos. Y ese timonel estaba abajo. Y el patrón arriba, dirigiendo el barco. Y el patrón arriba, y los guardias tirando tiros, y tirando tiros. Y nosotros para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante. No paró el tiroteo. La cabina quedó bastante dañada. El puesto de mando del barco. Eran tres guardacostas. No se respetaron, no sé, los principios éticos de la humanidad. Sabiendo que éramos gente indefensa, que solamente lo que queríamos era librarnos de todo aquello. Ellos aún así nos trataron como animales. Y uno de los impactos de bala atravesó la plancha y le dio en el pie a mi hermano. Pero bueno, ahí lo recogimos, lo metimos rápido para el camarote y salimos otra vez para afuera, dispuestos a lo que sea. A luchar. Ahí todo el tiempo luchando ahí. Que no, y para adelante. El barco no se podía parar porque el barco tenía que ir para adelante porque teníamos que llegar aquí. Eso, para ir a una fiesta, aparte, no respetan fans, no respetan nada porque iban vestidos como si fueran unos piratas. Quiere decir que nosotros ahora allá no íbamos piratas, pero los piratas eran ellos. Porque nosotros no íbamos con nada, ni con cuchillos, ni con piedras, ni con palos, nada. Nosotros, ningún tipo. ¿No iban armados? No, nada, nosotros nunca, nada, ningún tipo de arma. El viaje para mí fue un poco difícil. No para mí, para todos nosotros. Por las condiciones que llevábamos, que no eran fáciles. La presión del tiroteo, por otra parte, la preocupación que fuéramos a caer en manos de ellos. Que eso significaba para nosotros echar para atrás todas las ilusiones que traíamos. Pues eso durante cuatro horas porque también nos tiraron una soba para enredarnos la propela. Y por la mañana fue que nosotros vinimos a descansar de ellos. Pero nosotros estuvimos toda la noche con ellos ahí, ellos tirándonos tiros y nosotros tratando de cubrirnos y de curar a los heridos. Son gente que lo que no tienen es ni madre, ni tienen nada. No creen en nadie. No creen en nadie porque nosotros, que veníamos desarmados. Porque cuando desapareció el avión, nada más se sintieron, porque saltaron por el radar que venía el avión americano, salieron huyendo. Pero mientras tanto se hicieron los guapos con nosotros y nos va a toda esa gente. Y yo no quiero denunciarles. Bueno, todos los que se sepan, todos los que sepan que el 4 de junio del 94 estaba en esa grife, en la 511, estaban de guardia. Ellos saben que lo estoy denunciando, todos. Los de la 511, los de la 562 y el torpedero, el primero que nos atacó. Eran tres grifes junto con una cigarreta que por poco la vibramos. Bajo los impactos empezamos a pedir auxilio, pedir auxilio, pero bueno, media hora después fue que logramos comunicar con una estación en Panamá, que fue la que nos ayudó y de verdad que le queremos estar agradecidos al colega Carlos de la HP8 Delta Charlie Francia, todo el esfuerzo que hizo, que se mantuvo hasta las 6 de la mañana ahí con nosotros. Y las comunicaciones, bueno, nosotros el objetivo era precisamente mantener un vínculo con el mundo, porque no teníamos otra cosa. Porque creo yo que ellos al oír todo lo que estaban comunicando, al coger la mañana también, que ya era claro, ya empezaron a echar para atrás. Y oyendo toda la comunicación que se estaba dando, pidiendo el SOS para el barco. ¿Tú crees que ellos los hayan perseguido dentro de aguas internacionales? Completo. Completo, porque cuando yo era el guardia costa, lo primero que le preguntaba a mí era si eran aguas internacionales. Íbamos narrando todo lo que pasaba, en el momento que pasaba, cuando empezaron los disparos, cuando hirieron al timonel, todo, todo se iba diciendo bajo una fuerte metralla, porque eran dos, al principio, dos lanchas de servicio de guardacostas de Castro, disparándonos e incitándonos a parar la embarcación y nosotros que no íbamos a parar. Parece que al oír los guardacostos cubanos, al oír que ya habían comunicado con Panamá y Venezuela, que habían llamado para Estados Unidos, que venían dos avionetas tiradas a ayudarnos, ellos parecen que cogieron miedo. Que si sabe el pueblo de Cuba. Que ellos le tiran a la gente. Que ellos le tiran a la gente. Al pueblo de Cuba le engañan. Dicen que no, siempre todo es al revés. Ahora, al final de la jornada, nosotros fuimos los que le tiramos a ellos. Que engañan al pueblo de Cuba, engañan. Porque allá ahora no se dice nada de que ellos tiraron ni nada de eso. Que se llevaron un banco, pero bueno, que ellos tiraron, eso no lo dice. Eso el pueblo no lo sabe. Ya nosotros veníamos para acá a pasar al hambre. Ya vamos al hambre. Nuevo intento de salida ilegal del país fracasó esta madrugada tras zozobrar la embarcación a 7 millas de la costa. En esta emisión, otras precisiones sobre este nuevo hecho de piratería. Tengo ahí a mi hijo, mi esposo, mi hermano, tres tíos míos, dos primos. ¿Todos ellos están desaparecidos? Todos están desaparecidos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza del puerto de La Habana el remolcador 13 de marzo, perteneciente a la terminal Mambisa de Occidente. En su intento de salida ilegal del país, la nave zozobró a 7 millas de la costa. Embarcaciones estatales y las tropas guardafronteras lograron rescatar a 31 personas, 20 hombres, 5 mujeres y 6 menores de edad. Pero existe un número indeterminado de desaparecidos. Una vez más, la radio contrarrevolucionaria, los elementos más reaccionarios de la gusanera en Miami y el incumplimiento de los convenios migratorios por Estados Unidos, ocasionan incidentes de este tipo. Las autoridades competentes continúan las investigaciones sobre este hecho. Los que venían persiguiendo nos estaban vestidos civiles, muchos sin camisa también. Eran cuatro, cuatro barcos. Ellos en ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos paráramos ni nada. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se le dijimos, mira, nosotros lo miramos para atrás. Nosotros vamos a mirar para atrás y ya estábamos parados. Ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo vieron. Ahora se aprovechan sin el menor escrúpulo del lamentable accidente del vetusto remolcador secuestrado bajo la dirección de dos irresponsables que costó la vida de más de una treintena de personas, entre ellas mujeres y niños, que habían sido vinculados al intento de abandonar ilegalmente el país. El Polargo 2 se nos puso en la parte de adelante, en la parte de la prueba, y el Polargo 5 se nos subió encima. Prácticamente la embarcación se hundió en un minuto y medio. Ellos después que nos hundieron, se separaron para esperar que nos jugáramos todos los que quedábamos ahí. Ahí se hubo mucha gente, se jugaron muchos niños. Aquello era antes con las mujeres gritando, los niños gritaban, llamando a los padres. Aquello prácticamente todavía no se puede describir. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, está muy profundo también. Yo llevaba al niño, me llevaba aguantado, y yo no nos solté. Entonces ya iba a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subí, hay una mujer que estaba flotando al lado de mí, me aguanté de ella. Y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Y entonces no pude. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya estaba aguantado. Ya. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué edad tenía tu niño? Hay que sentar en el banquillo de los acusados, en primer lugar, a la administración norteamericana y su permanente actitud agresiva contra nuestro país, que incluye la política migratoria hacia los ciudadanos cubanos, a quienes niega las visas para viajar legalmente a Estados Unidos, y los recibe como héroes cuando arriban ilegalmente a las costas de la Florida en balsas y frágiles embarcaciones o en aviones y helicópteros secuestrados, sin importarles en lo más mínimo el peligro que corren los que utilizan tales vías. Nada para remolcador que nos hunde, para remolcador número 5, donde estaba el famoso jesucito, patrón jesucito, que es el que nos hunde realmente. Y le digo a, le digo que por favor, que me está ahogando, que me tiraran un cabo. Entonces me tiraban el cabo, lo recogían, me tiraban el cabo y lo recogían, como prácticamente un bonche que había con nosotros. Una burla. Una burla, ¿no? En este caso, los organizadores del secuestro, al reunir más de 60 personas en un remolcador de madera de 115 años de servicio, solo acto para una tripulación de cuatro hombres y navegar exclusivamente en las aguas interiores del puerto, viajaban hacia un naufragio inevitable en el estrecho. Antes que viniera la grife, estaban los cuatro remolcadores y nosotros, los que nos estaban hundiendo, y nosotros les dijimos que nos salvara, que nos hubiera, que había niños y lo que hacían al reírse. Y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la grife, que ellos no nos iban a salvar. Entonces se fueron ya cuando venía la grife. Las autoridades cubanas han investigado exhaustivamente el hecho e informado con lujo de detalles a su opinión pública cómo se produjeron los trágicos sucesos. Si la mitad de los que viajaban en dicho remolcador se salvaron de la catástrofe, fue gracias a la acción oportuna y valiente de las tropas de guardia fronteras, que rescataron de la muerte a 31 personas, y a la actitud de los trabajadores tripulantes de los otros tres revolcadores, que trataron de frustrar el robo y de impedir el viaje a la muerte de las 63 personas a bordo, de un gran péretro, aparentemente flotante, pero irremisiblemente destinado a hundirse mucho antes de llegar a puertos. Estos trabajadores se despojaron generosamente de su propio salvavidas en favor de los náufragos. Entre cuatro y cuarto, cuatro y media de la mañana, con un mal fuerza, dos, tres. Es decir, la sola estaba bastante fuerte, el remolcador. Cuando usted lo veía que se pegaba, prácticamente usted veía que el hierro aquel venía sobre uno. En un momento, a uno se le acercaba el remolcador y le decían que por favor, que no, que fuéramos nadando para la guardacosta cubana. En ese momento había mucha gente subido arriba, como una caja de madera, y habían niños dentro de esa caja de madera. Y la guardacosta cubana empieza a dar marcha atrás, levanta un ahorón, como una mucha oleaje, ¿no? Mucha gente se cayeron de esa caja y mucha gente de esa se ahogaron también. Así son de diáfanas las investigaciones en torno al naufragio, que los propios supervivientes han contribuido a esclarecer. Rechazamos con toda energía la hipócrita y mendaz campaña anticubana, porque está de entorno a este hecho y la grosera intromisión en los asuntos internos de nuestro país soberano por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país, ni el Departamento de Estado. Ante todo lo deploro como una tragedia humana, y mi pesa me va hacia las familias de todos aquellos que se ahogaron. Ni el Senado norteamericano. Es básicamente otro ejemplo de la conducta brutal del régimen de Castro. Ni el presidente Clinton tiene derecho alguno a inmiscuirse. Yo creo que todos nosotros debemos de condenar ese tipo de conducta y espero que no vuelva a ocurrir. En un hecho que es de la exclusiva jurisdicción del gobierno soberano de la República de Cuba. Los cadáveres yo los vi flotando. Vi el cadáver de Fidencio Ramell. Era el líder de nosotros. El oficial de la seguridad del Estado que propició que nosotros entrábamos al puerto para salir con el remolcador el 13 de marzo. Vi ese cadáver flotando. Vi cadáveres de niños flotando. Y aquí hay más sobrevivientes remolcadores que vimos, cadáveres flotando. Estados Unidos no solo carece de toda base jurídica para legislar en torno a un suceso ocurrido en nuestras aguas territoriales, sino que tampoco tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. La gente que venían de acompañando al remolcador eran agentes de la seguridad porque no se puede comprender que esta gente con un más fuerza 23, cuando nos suben a bordo de las embarcaciones ellos estuvieran vomitando. Era vomitando constantemente. Es decir, son gente que no están acostumbrados a los trabajos en el mar. Los Estados Unidos continuarán presentando ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pruebas de violación de derechos humanos, tales como el hundimiento del remolcador el 13 de marzo. Vuelven al hundimiento del remolcador, vuelven a la calumnia y al punto de partida que inicia este... proceso. Por el momento acometeremos estos esfuerzos con vigor y determinación. Es decir, no se tomen en cuenta nada de lo que se ha venido planteando. Lo que se plantearon en las sucesivas entrevistas en la apariencia cubana, en las relaciones exteriores, todas las opiniones que veníamos exponiendo. Estaríamos ya con la obligación de denunciar, de hablar en el mundo, por aquellas personas que murieron. Por las personas que no pudieron llegar ni siquiera a la mitad del viaje. Por aquellos niños que vimos flotando. Por aquellas personas, por aquellos golpes que sentimos en la puerta de arriba del remolcador cuando se hundió en menos de un minuto. Y tocaban, daban con las manos. Aquellos golpes que nunca se borran y que son un sueño eterno, un sueño terrible para nosotros. Por esa gente nosotros tenemos que salir. Tal vez con esto nosotros nos estemos quitando la posibilidad de volver jamás a Cuba. ¿Me entienden? Porque mientras exista Fidel nunca nos va a perdonar una, que hayamos sobrevivido. Dos, que hayamos salido. Y tres, que regresemos. Nosotros tenemos declaraciones de sobrevivientes, de mujeres que perdieron a hijos, que dicen que ellos vieron como los otros remolcadores del gobierno le tiraban chorros de agua y les golpeaban por atrás y por los lados y que fue a propósito, que no fue un accidente. Nosotros tenemos declaraciones mucho más importantes que esa. Nosotros lo único que pedimos es ayuda. A ver si pueden ayudar a rescatarle un cuerpo. Es lo único que pedimos. Primero llegaron las noticias de unos incidentes en el puerto. Ocasionado por un grupo de personas que intentaron ocupar una lancha. miguelos en el ruido. Trigo la victoria. Después le llegaron las noticias, en el mediodía, de que se estaban produciendo algunos estorbitos, un desorden. Evidentemente organizado en distintos lugares. Estos individuos son instigados por la política norteamericana de denegar visas hacia ese país y por emisoras contrarrevolucionarias radicadas en los Estados Unidos que constantemente estimulan actos de este tipo. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares, ciudadanos cubanos. Todo se hubiera complicado si la inteligencia y el valor no hubieran ocupado un lugar en cada uno de los policías que protegían la zona del litoral habanero y otras calles del municipio Centro Habana la tarde del pasado viernes. Los elementos antisociales tiraban piedras y de ellos también algunos disparos. Saqueaban las tiendas y cometían actos de agresión. Nada fue fácil para los policías y ahora cuentan su historia. Trataban siempre de aprovechar hasta el mínimo de la ventaja. Ramón iba solo en su bicicleta. Lo atacaron, trataron de desarmarlo. Y pensaron de que estaba solo y en el momento que ellos me fueron a agredir para desarmarme se chocaron que yo no estaba solo en ese momento allí sino que también estaba con parte del pueblo. Porque el intento de ellos era saquear algunos objetivos económicos de estos que no pudieron lograrlo. En primer lugar, por la actuación conjunta del pueblo revolucionario de Centro Habana. Y me explicaron que estaban saliendo las masas a la calle a enfrentarse a estos perturbadores y que también se estaban moviendo algunas unidades de la policía. Las unidades de la policía se cruzaron muy bien. Fueron con violencia. Fueron con mucha sangre fría, con mucha calma, perjuactiva. Fíjame, pero... Pero cuidadoso, persuasivo. Porque yo lo que quieren es eso, sacar de aquí. Las armas preferimos reservarlas para las tropas. Imperialistas y sus aliados. Esto nos propició ya ganar tiempo y permitir que las organizaciones de masa pudieran enfrentar, pudieran organizarse, pudieran salir a dar una respuesta, repito, valga la redundancia, organizada. Porque al principio había confusión de qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y ya se dijo que alguna gente estaba lanzando piedras contra la policía y que se hablaba también de algunos disparos. Se estaban produciendo provocaciones contra la policía. Soldados de las ideas y desarmados. Porque nosotros con nuestras ideas, desarmados, le ganaba la batalla a todo ese lujo. Eso es seguro. Yo estoy realmente orgulloso del comportamiento de la gente, de los revolucionarios, de los trabajadores, de las masas, y de las unidades de la policía por su comportamiento. Y podemos sentirnos realmente satisfechos. Trabajadores de la zona, brigadas de acción rápida de varios centros laborales y pueblo en general, enfrentaron la provocación. Pero estoy convencido que con nuestras ideas desarmamos, ganamos. No hay piedras, ni hay armas, ni hay nada que pueda detener al pueblo. Están enardecidas las gente. Y el enemigo sabe que va a encontrar el combate. ¿Y de qué manera? Tengo la vivencia para siempre, para toda mi vida, de momento que supimos que el comandante venía a pie, bajando todo parado, que llegó hasta la esquina en malecón. La gente quería que él tuviera un altoparlante para oír sus palabras a la televisión. La gente no podía oírlo. Por eso es tan bueno que haya estado aquí. Yo no veo ni cama. Ni persona, ni fotógrafo ni nada, porque siempre que estaban allí, y salí inmediatamente. Eso, tú dices que este monstruo le emocionó a ustedes verme a mí por allí. Yo digo que me emocioné más todavía verlo a muchos de ustedes por allí. Los vi allí en primera fila peleando. Entonces ese no es revolucionario de consignas, sino el revolucionario cuando llega la hora de la verdad, va a la pelea, va al combate. Me recordaba los momentos más gloriosos de esta revolución. Me recordaba el Granma. Me recordaba los combatientes de Girón, del Moncada, porque eran combatientes. Y combatientes de ideas. Y todo esto sirve de entrenamiento. Esto nos prepara para futuros combates, los duros que sean. Es mejor perdernos en el mar que seguir pasando hambre, miseria, necesidad. Y además nosotros creemos que tenemos la necesidad de ir a buscar la libertad. El futuro, el futuro, el cubano. Llegamos hacia allá. Esto no se puede aguantar. Y he intentado irme con esta cuatro veces. Tres, intenté ahora con esta cuatro veces. Y no he podido irme para ahí. Pero me voy porque yo no resisto a esa hora que yo quiero irme a aquí. Cinco amigos que van a salir del reparto. Llevan 45 litros de agua. 20 panes. Estoy dispuesto a eso. Si me mandan para la base, de la base trato de emigrar. Yo prefiero estar muerto antes de seguir viviendo en este país. Bajo este régimen. Porque tú no tienes una posibilidad de desarrollarte. Ni de prosperarte. No tengo miedo. No tengo miedo. De verdad que no. No tengo miedo. No es por el mar ni nada. Es que esto aquí, le tengo más miedo a esto que al mar. Yo prefiero esta oportunidad. Que me dijeran, cógelo a tú mismo, un tibón. Y yo sé que esto se lo preparé yo. Él lleva tres años preparando esto. ¿Tú no tienes miedo a lo que le puede pasar allá? ¿El qué? ¿Miedo? No, ¿qué vas? ¿Y cómo está abandonado? Más miedo tiene aquí. ¿Cómo está abandonado? Que lo están buscando a cada rato. ¡Salud de Nabuch! ¡Déjate que todo habrá bien para acá! Esta es mi patria, yo la quiero. Que es mejor, que es más bueno que esto que mi patria. Ustedes se van por el régimen. Yo me voy porque esto aquí no lo guardo. Yo me he metido dos años y nueve meses por una causa de salida ilegal. Se piensa que se va a llegar. Eso es muy resistente porque se han hecho varias y han llegado. Se han hecho varias de ese punto y han llegado. Y ellos deben llegar. Sepa que nos vamos yendo a la represión que hay. A la represión. Nos vamos buscando libertad. Para que se sepa bien y para que el mundo se sepa bien. Se ha hecho una hora y medio, dos horas allá. Tenemos fe y una acompaña. Nos empezamos con un barco y el barco cogió y nos se nos enfiró arriba. Nos vamos buscando un barco y el barco cogió y nos se nos enfiró arriba. Cubajos. Cuando se va del señor Castro, todos los cubanos que están allá, vamos a ir para acá. Todos. Prefiero que me coma un tiburón antes de regresar. Que me pase con encontrarse dentro del mar, en tanta profundidad, con 50.000 millones de tiburones al lado. Porque lo que nos cayó fue una marejada de tiburones. Más grande que la embarcación esa. ¿Cuándo salís de niño? El jueves. El jueves. El jueves salí yo. ¿El jueves por la noche? Por la noche. Me pierdo, no tengo problema. Porque bueno, de todas maneras, yo no veo nada. Me pierdo, no tengo problema. Y salimos de ahí huyendo. Cuando salimos huyendo, se nos partieron los remos. Y entonces, el agente del barco, que venía un tripulón del barco, nos empezaron a decir que el qué, que se yo qué, eso cuándo, nos tiraron el barco arriba. Porque tenemos que, quiero hacer unas pruebas de eso, porque queremos garantizar el viaje. Yo quiero llegar, pero vivo, no muerto. No, no, yo no tengo miedo. Yo lo que le tengo miedo es vivir aquí. Eso yo le tengo miedo. Yo llevo 32 años viviendo aquí, todavía no he podido vivir como uno. Yo no tengo todavía ni una bicicleta. Y llevo, y llevo 32, llevo 14 años manejando rastras. Por eso yo fui profesional desde que tenía 18 años. ¿Y tú no tienes agua ahí? No. ¿Para dónde van? Agua. No tenemos. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Eh? Mira, salí por algún lado, por ahí. ¿A dónde? Por ahí. Él me asapó a mí y yo ahora lo traje allá para acá. A mí se me rompió la barra y él fue el que me recogió. La barra salida. Ellos regresaron a buscar agua aquí a tierra. No sabemos si están detenidos. No, no, detenidos no. Después, cuando veníamos aquí, le pedimos auxilio a los cuerdacostas cubanos. Y el cuerdacostas cubano... ¿Ellos sabiendo que ustedes tenían los remos partidos? No, no, les enseñamos los remos y no nos dieron agua. Vamos a hacer los pies, carajo. Desata eso ahí, para que dejen para acá. La balsa me ha llevado. A ver si desatan aquí para... Todos están desaparecidos. No lo recogen en el mar. No están pidiendo auxilio. En la parte de acá, la guardafrontera pasa y no lo recogen. Explícale cómo va. Y no lo recogen. Explícale. Si me voy a morir de hambre, de miseria y de necesidad... Allá. Bueno, aquí no. Ya aquí me cansé de contar. Bien. 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 fulfillment Qué se puede vivir. Esto es un infierno. Vaya en poco. Esto es un infierno completo. ¡Vamos a ver un 10! ¡Vamos a ver un 10! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No soporto este sistema, es la causa principal. Nunca he resistido este sistema y aquí no hay quien vivo. Es preferible que te coman los tiburones a quedarte en este país. No tengo más nada de eso. ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos aquí dos años y nueve meses por alguna causa de salir ilegal! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Si esto estuviera bueno, quiero decir que si estuviera como debe estar, nadie se iba. Porque esta es la tierra donde uno nació y donde uno tiene sus amistades y sus gentes, que no tiene por qué dar. Es muy rico caminar por su barrio y que todo el mundo lo salude y eso se va a extrañar mucho, pero lo tengo que hacer. Y que esto tiene que acabarse por un día o arreglar. Y que esto tiene que hacer. 3 días, 3 días, record setting days, well over a thousand rafters picked up every 24 hours. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Liberta! 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 Esta joven, con esta pequeña bebé en sus brazos, se volvió a la base, en esa costa, con esa search, pensando que su esposa había sido sentado a los estados, y que ella pudiera acompañarla con su pequeña bebé. Este es el lugar humana de los secretos cubanos. No de estas personas empezaron a venir a Guantánamo Bay, así que el más largo de ellos están aquí, el más frustrándose. Quiero que Clinton sepa que nosotros somos políticos, no económicos, y que queremos juicios para los Estados Unidos. Venimos huyendo de Cuba, el régimen de Fidel Castro, y queremos libertad, y eso solo se encuentra en los Estados Unidos. Defense Secretary William Perry had nothing to say about how well the detention program was working, but he praised the rescue effort of the Coast Guard and Navy. El 28 de agosto me recogieron, me tiré el día 3 de agosto. Como has escuchado, algunos de nosotros no hubiéramos hecho ese viaje. Si hubiéramos conocido que íbamos a ser enviados aquí. Soy vallero, me he tirado a la mar por 13 veces. Conozco todas las acerdas de seguridad del Estado. He estado preso en los lugares más difíciles. ¡Estamos presos! ¡Estamos presos! Para que vea el cartón que tenemos ahí, el letrero que tenemos abajo, Fidel Castro. ¡Mira! ¡Mira! Y toda su amarilla que tiene ahí. Aquí, aún dentro de las alambradas, nos sentimos con más libertad que la que tenemos en Cuba. Por eso es nuestra gran esperanza de poder salir de aquí. Porque ya aquí somos libres, que en Cuba no la teníamos. I want to take this opportunity, though, to urge Cubans not to get on these boats. Si yo sé que yo me voy para volver a Cuba de nuevo para la base naval de Guantánamo, no lo saco. Ni me descarto tampoco porque yo perdí todo. Perdí la lancha, perdí mi casa, perdí mi trabajo, todo lo perdí. Y la mayoría de los hombres que están aquí piensan que primero la muerte antes de regresar a Cuba. Yo estuve cinco días en el mar perdido. Me quedé con un amigo. Sentía de noche los gritos de las personas cuando decían auxilio. Una operación muy peligrosa. Estamos haciendo nuestro mejor. Y hasta ahora hemos sido exitosos. Un saludo. Nosotros salimos dos o tres veces para coger la lancha y tuvimos que mirar para atrás. Pero en esta vez pudimos escapar. Este es el barcero más chiquito que hay en Guantánamo. Los tiraron piedras. Trataron de bajarlo, pero no pudieron. En una embarcación con yo y tres más y en el mar la base sufrió perfecto y eso, nos separamos y el resto de los 14 días estuvo solo. El campamento este es el campo de concentración. Aquí realmente estamos esperanzados porque sabemos que es injusto decirlo y sabemos que esto Dios no lo va a permitir. El mal se piensa siempre lo malo que no se ve alma, no se ve nada. Cielo y más. Y aquí se ve tierra y cielo. Es algo muy parecido. Hemos tenido cuatro personas y tres personas clenando a la vida. No hay duda que no hubieran pensado que no hubieran pensado que estaría segura. Y luego para nosotros y ver la joya en sus ojos es algo que no he visto en mi vida. ¡Pisa! Pisa! 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 Los oficiales de administración de Clinton admiten que la política de interdicción de rafters en las estrellas de Florida no funciona. Por ahora, el peligro de detención en la base de Guantánamo en Cuba no es un deterrent. ¡Pizza! 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 He oído en ocasiones la disyuntiva si es un problema político o un problema económico. Nadie por un problema económico se lanza al mar a jugarse la vida. Nosotros nos hemos lanzado al mar en busca de libertad. Yo, de suicidios, yo creo, por favor, yo digo yo creo, que era como 67 total. Algunos se habían suicidado en cárcel, otros que bajando a la guagua habían brincado a la cesta, a las menas, a los que habían matado. Yo nunca haría eso. Hay gente que ya están ya, están fuera ya. Yo y yo no queríamos vivir en este campo tampoco. Especialmente si nuestro objetivo hubiera sido de escapar a un dictador comunista y lograr la libertad, entonces no se encuentran sus objetivos. Así que creo que yo estaría frustrado y quizás depresado a veces. Pero su esperanza es muy remarkable y su fe es remarkable y creo que eso se sustituirá. Nosotros salimos de la indominia, salimos de 35 años de habernos ultrajado física y espiritualmente. No responde de ninguna manera a la lógica del ser humano que se tengan encerrado aquí entre alambradas 32,000 cubanos. Mi padre había sido ministro de justicia en Cuba. Durante muchos años había sido el fiscal general de la república. En la medida en que yo fui creciendo y desarrollando una personalidad propia, me di cuenta de la falsedad de los normas comunistas. Las aguas infestadas infestadas son solo una de las realidades que se enfrentan en las luces abiertas. Dehydración, un sol brillante y los rafos y voces que se rompieron, sacan las odds en una lucha de la vida y la muerte. Sabía que venía a Guantánamo, pero nunca me imaginé que fuera en estas condiciones como nosotros estamos. Aquí las condiciones son caóticas. Y aquí es además decir que todos los que estamos aquí estamos por causa política. Yo tenía bastante nivel de información. Veía que la dictadura de Castro estaba llevando al país a la destrucción. Es obvio que el más largo que es necesario encontrar una solución, el más grande la ansiedad y las frustraciones. Y así, si las personas vienen a perder la esperanza, entonces habrán problemas. Nosotros vamos a hacer todo lo que podemos para hacer su vida tan razonable y confortable como lo que podemos y como llegar a hacer ideas para soluciones posibles. Había como allí y al entrar en contradicciones fuertes con el gobierno, fui expulsado tanto de la casa como perseguido posteriormente, integré a los partidos de oposición, bueno y al fin me tocó el triste éxodo de este. The Cuban foreign minister says Cuba will not deter the rafters. The potential, by the end of the week, the detention center at the Guantanamo Naval Base could be overflowing. Creo que la dictadura de Fidel ha arruinado al país de una manera horrible. Fidel se justifica con el bloqueo, con estas cosas que, o con el embargo. Y realmente el verdadero embargo de Cuba es el propio Fidel Castro y su sistema dogmático y el culto a la personalidad. Bien preparados para el futuro con inglés. Even so, even so, we are thinking, we are thinking. Porque una de las cosas fundamentales por las que nosotros hicimos esto fue por unirnos con nuestra familia. Y aquí lo que vamos a separarnos más de nuestra familia. Porque entonces vamos a tener familia en Cuba y familia en Miami. Y nosotros aquí en el medio. Porque esto es una cárcel, como quiera que lo pongan. Aunque nos den dos, tres, un poquito más de comodidad, esto es una cárcel, una prisión, sin poder salir. U.S. That U.S. It's a free country. It's a free country. Tengo atendido 300 personas con su GED, equivalency exam, de bachillerato. And now, what are you gonna do with us? What are you gonna do with us? Estoy feliz y al mismo tiempo estoy un poco triste. Porque ahora sí es de verdad que me voy de Cuba. Porque esto, aunque esté bajo bandera americana, es una parte de Cuba. Para mí, es que estoy haciendo por el mundo. Abre los brazos. Que dejo mis hijos por detrás y me parece que con esta edad que yo tengo, ustedes se demoran mucho, y yo no los voy a volver a ver. Y a la administración de los Estados Unidos a todo el mundo en Miami. Bueno, un día vienen a llegar, ya vamos a llegar. Cuando vaya mañana, bueno, pues ya sí me alejo definitivamente de todo esto. Y uno siento un poco de nostalgia porque uno, a pesar de que uno no esté de acuerdo con el gobierno, no quiere decir que uno ame su país. Ahora ver que casi no hay nadie, que la mayoría de 30.000 personas han llegado a los Estados Unidos, algunos a Miami, pero muchos en el resto de Estados Unidos. Ha sido una experiencia que no debemos repetir, pero que ha sido una experiencia humana y beneficiosa para la gran mayoría de las personas aquí que pasaron por esta base. Gracias. Gracias. Gracias.